Un contraste musical para los amantes de la buena cúndula Lo lanzamos para aquellos que conocen la cúndula Y nuevamente, desde el Topo Colombia Javier Cargona Nos saluda Negro yo soy, negro me llaman Negro yo soy, negro me llaman Oh de mi color a mi mi traja Oh de mi color a mi mi traja De mi color a mi miutra gana Bendito Dios, que es lo que hago Bendito Dios, que es lo que hago Que esta mi madre me ha abandonado Que esta mi madre me ha abandonado Que esta mi madre me ha abandonado Tambo, tambo Suename tambo Esa caja vallenata Báilala compadre parce En la Fone 4 En tu paya de la cumbia Que bien suena Allá en el Cerrito, Colombia En la América 2 Con Antonio Cardona Epa Negro yo soy, pero me llaman Negro yo soy, pero me llaman complete y colorям y metracan Controlam y metracan Controlam y metracan Controlam y metracan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!